Tenemos mucha mercancía Si Dios quiere Como les fue ayer? Estuvo bien triste Con nosotros si Tu te llevas este y le ayudas a tu mami Si Si Este le va a ayudar a usted Le va a servir mucho este Porque aquí puede poner todas sus cosas Andele Muchas gracias Andele que tengan suerte Andele gracias Bueno hoy es sábado ya nos persinamos Ya vendimos algo Así que estamos bajando cosas Hoy es sábado Son como las Ocho y media de la mañana Y pues vamos a bajar las cosas Y empezar Bueno ya empezamos a vender Gracias a Dios Pero Todavía hay poca gente Así que vamos a esperar Que venga mucha gente ¿Tienes? Ahí están dos más ¿De estos? ¿De estos? Ah Te los voy a dar dos por cinco dólares Para que tu pongas ahí tu Si porque se pueden poner así Y pones tabla y ya pones mercancía Déjame ver si tu esposo trae Ajá Ahorita se los mando con la niña Si está bien Para no cabalme los de a dolar Si, si está bien Lo voy y ando buscando por todo Ajá Ahorita se los mando Si quieres volver por algo pues Ahorita que vengas Si que se lleve ese Ah ok Gracias Andale O tu llévate ese Que está más livianito si quieres Y dejar estos Como quieras Te va a llevar todo Ahorita que mando a la niña por este Órale pues ¿A correr? Si A ver esta encima Si Esta está muy bien eh Si Mire Se lleva esa Ok Le voy a dar los dos donarios Si Oh Yo creí que era de a veinte No Andale Gracias Oya Gracias Oya Que le vaya bien Gracias a usted ¿Qué te parece cinco cada uno? Está bien Si A ratito le traigo dinero Si 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 está bien Yo a ratito vengo Ok Gracias Ah si déjale Le voy a hablar Ya revisaste todos Y no te quedan más esos No me quedan más esos Andale pues A ratito vengo Andale Si Aquí está mire Aquí se la echamos A ver Si Ok Aquí tiene Muchas gracias Que les vaya bien Gracias 3 dólares ¿Veniste solo ahora? No Vienen ahorita You can get everything at Walmart They're cheap too I'll take this one You'll take that one? Ok That's all Alright, thank you You're welcome bro Yeah I got plenty of time I don't work weekends Oh that's good I have to come and work Right Alright 5 days a week Candyman Bueno amigos Hoy es sábado Y está muy despacio Las ventas Así que les voy a mostrar Aquí los zapatos Que mucha gente pidió Video de los zapatos Pero todos son del mismo tamaño Son la misma talla Así que aquí nomás les voy a mostrar rapidito Miren Las Los zapatos Están en excelente condiciones Vean No se han vendido No se ha mostrado mucho interés Por estos zapatos Vamos a ver si mañana domingo Hay interés Se han vendido nomás dos pares Me parece que dos pares De que yo he estado aquí Hay veces que salgo Voy a llevar cosas o algo Y Se venden cosas Pero que yo Haga visto que se han vendido No más Dos pares Miren Bueno estos ya Estos me los encontré En otro lado Estos también Todo lo de mujer Si me los encontré Ahí en esas bolsas Y saqué Algunos de la Mike De la marca Michael Kors Porque no está permitido Venderlos aquí No se pueden vender En este Suami Así que los tuve que quitar Para no Meternos En problemas Bueno Y la ropa Es ropa regular Cita No es No es nada Nada de marca Así que No más quería mostrarles Estos Son los zapatos Si hay zapatos muy bonitos Pero todos Todos Son de La talla 10 10 Y algunos 9,5 10 Si No lo das en 15 15 No 10 Cuesta 10 2 10 Si quieres 15 Si quieres 15 No 10 Ve que había dicho Ay no ves que andas bien dormida No Si trabajaste para atrás Mira El calor también Ay si Me da Está caliente Ok ¿No ha sido tu malo? Si Le digo Orale 15 Si Llévesela Ahí esta Andale ¿Y el bote de basura como lo tienes? A 5 Si ¿Por la de ahora? Si, esta bien Empiezo ir como en una hora ¿Una hora? Si Man Yo me llevo aquí y tu me llevo el bote Yo me llevo aquí y tu me llevo el bote Si, dos horas si sería mucho Mira 5 tu cambio Gracias Ahí Pues si el bote Ve el cual te gusta Llevarte El bote ese es mejor Ese Ese No esta pesado Ese esta mejor Gracias Gracias Que te vaya bien Que les vaya bien Buen día Ok Aquí estamos con Arturo Ya vamos a subirle su mercancía El compro estas cosas ayer Pero no traía su camioneta Así que se las guardamos Y ahora Ya esta listo para llevárselas Gracias Arturo Por tantas compras que nos haces Así que Es suscriptor Ya desde hace mucho tiempo ¿Verdad Arturo? Ya Años ya Si Si Miren todo esto nos compró Aquí adentro Adentro del baúl También lleva varias cositas Miren Vamos a ver Ahí esta Ahí esta Las cositas que nos hemos encontrado Se las lleva a él Adiós Gracias Si Ya es todo Gracias Gracias a ti Andale Ahora Ahora Arturo Las aparto Si Si quedan en venir Pues si se las aparto ¿Verdad? Un rato Ahí van a salir Yo creo la próxima Semana No tan No somos tan famosos Pero si Poquito Andale Que les vaya bien Y gracias Gracias Bueno Como pueden ver Voy llegando aquí Y ya me estaban esperando La muchacha me mando mensaje Que necesitaba una carriola Así que ya vinieron por ella Son como las 8 de la mañana Así que Vamos llegando Todavía No hay mucha gente Ellos madrugaron hoy Gracias a ellos que vinieron Y que miran los videos Así que Vamos a ver como nos va ¿A qué horas? ¿Ahorita me lo mandaste apenas? Sí, cuando me lo mandaste Bien ¿Y tú? También Gracias a Dios 25 De la cocinita Y 8 33 Entonces te debería 17 Ahí está Mira Entonces Gracias ¿O sí? ¿A poco? Que bueno Te digo yo para ¿No le mandaste foto? No No ¿Solo estas te llevas? No Si escoge ahí Para Te acumula 2.50 2.50 Sí Me llevo 4 ¿4? Ok ¿Cuáles? Estos Vamos a ver Estos Ok 4 10 dólares Ahí está Oye Estos Ok Ok ¿Te paso el diablo? Sí, porfa ¿Tú qué crees? ¿Que quepa o no quepa? No, no va a caber ¿No va a caber? No 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 Ok Es unimage El漏 Están Sí, claro Sir gracias si ahora le pues ahí está no a ti nos vemos ahora le ya no vas a volver ya estuvo ok a la vemos y gracias andale miren él es un suscriptor que ve los videos y vive aquí no más en a un costado del suami donde estamos vendiendo ya fuimos a dejarle la cocinita y pues como vieron ahí se la se la pasamos por aquí porque en su camioneta no cabe dice así que bueno ojalá y no se le quebre ya la está bajando parece que todo bien ok pues vamonos a seguirle se la lleva ok ese se lo regalo el va a comprar a bueno de todo modo se lo regalo gracias ¿cuánto es la bicicleta que haya? esa te va en 10 pero ya ves la llanta esta mala esta mala la llanta gracias andale que te vaya bien que te vaya bien si me pasaron por encima gracias andale que te vaya bien se lo regalo esa es para ella o para la nena? si si esta bien que se lo lleve gracias don andale agarrele uno a la bebe también agarre un juguete agarre uno oh quiere la cocina quiere la cocinita esta se las dejo barata en 5 dolares para que se la lleve si cree que le cabe se la regalo para que se la lleve no tenemos donde ir no de plano no cabe si ah ok pobrecita se agarro llorando gracias don no de nada vamos a agarrar se lleva la guitarrita ok la guitarra ok que les vaya bien igual gracias esa es para ella 2 dolares 2 dolares 2 dolares 2 dolares 2 dolares que vale están baratos 5 dolares no no me quedan si que size eres 11 ah el problema que he tenido que todos les quedan grandes y a ti te quedan chicos la muñeca es como la que tiene si es como la que tiene ah ya tiene colección ay andale si claro que si gracias eh que les vaya bien gracias hasta luego gracias no creo que la den tan barata ya eh si no muchas gracias andale quedo la pata mi esposa oh no pues como luego usted iba al casino ahi esta mire ahi esta muchas gracias andale que te va bien usted que talla es? 100 ah bueno todos son para usted 5 dolares si te aprieta mucho? no ah ok te los llevas? ok ok muchas gracias miren ya cambié los zapatos para aqui enfrente y vamos a ponerle precio a ver si eso atrae a mas compradoras ok ok gracias no problem ok no problem ya i'll be here ah another 15 if you want it if you really want it 15? ok alright gracias 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 listo que les vaya bien gracias gracias alright gracias now if i can find a good piece of the mattress yes ah you want to leave it here? or are you living now? ah how long you'll be here? i'll be here until maybe 4 or 5 yeah let me walk around a little bit and i'll come pick it up ok 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 solo quieren una no mas? si ok 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 gracias andale que les vaya bien gracias ok ya se vendio este gabinete y le digo que tengo otro dice que si lo quiere se lo voy a traer la proxima semana se lo dien 15 dolares no mas yeah alright thank you yeah are you gonna bring the other one? you're gonna be here either next week or the week after we're here the whole month ok yeah yeah I don't think i'm coming next week oh ya se van a ir su camita ready? yeah thank you yeah look i'm gonna give you this one you can have this one really? yeah no tiene generas por todo ahorita no solo tengo si tengo una pero no la tengo aqui 1 2 3 4 ahi esta gracias eh gracias el piso siente fresco por la sombra pero ahi es si si ahorita andaba caminando y no hombre you got it? ok alright no problem ok 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 alright see ya gracias eh que les vaya bien si porque andan buscando si y tambien estaria bien que se los midiera si porque aunque sea dices size 10 pero algunos son un poquito mas pequeños ah ok miren yo fui al baño y regresé con la buena noticia de que todos estos zapatos se vendieron miren una sola persona lleva yo pienso que algunos 15 o 20 pares de zapatos no estoy seguro se los estamos dando a 5 dólares ahi le puse ahi que a 5 dólares y la persona pues es de la talla 10 así que agarro gracias a mi esposa que estaba atendiendo el puesto mientras yo me fui y a mi hijo junior a que esta por allá bueno ya vendí este a la a una colega de aqui de adelantito me ha comprado varias cosas y se lo vendí en 10 dólares se lo voy a entregar aqui esta vecina aqui esta aqui esta ok donde lo quiere hijole no va a caber como? donde lo quiere poner? pues si quiere pangamelo si quiere aquí déjenmelo y yo lo llevo para allá para atrás no quiere que lo arrastre yo? ah bueno si si ok yo lo llevo si quiere que no se arrastre o asi que se arrastre si los vamos para aqui ok andale si ya pasa una semana es que las meses siempre como que si se quita mucho mucho espacio si verdad ya para otra semana ya voy a poner los dos puntos ah ok andale pues muchas gracias andale ok listo ya entregamos el mueblecito vamos a esperar que vengan por los zapatos y ya casi nos vamos pasenle 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 si gusta se puede sentar aqui para medirselos si ahorita de nada que les vaya bien si ahí está ok got help or that's it? yeah she's coming out she's coming out ok ok ahí está bueno thank you ok ya se llevaron los zapatos y unas bolsas que vendimos ellos fueron los que se llevaron todas las las pares de zapatos Bueno, ya terminamos, miren Hay varias cosas, pero también se vendió demasiado Gracias a Dios, teníamos completamente lleno El día viernes que llegamos Usamos ese espacio también Teníamos cosas de aquel lado Así que esto es lo que sobró Algunas cositas se van a donación Aquí se queda este video Muchas gracias por mirarlo Y nos vemos ya en las búsquedas Hasta luego, cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!